Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta tarde tendremos la presentación de parte de nuestros compañeros de FIDER. Tenemos como representante a Carlos Gallegos. ¿Podrías presentarte, Carlos? ¿Qué tal a todos? Muy buena tarde. Le habla Carlos Gallegos de FIDER, del Banco de México. Y, Kenia, muchas gracias a toda la Universidad de Guanajuato por abrirnos este espacio para dar a conocer todo lo que es el financiamiento de FIDER. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues nada, te cedo el micrófono y ahorita comenzamos con la presentación. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Ok, gracias, Kenia. Antes que nada, a todos espero que en donde se encuentren, en casa, en la oficina, se encuentren bien. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles para nuestro país y para todo el mundo, así que lo que nos queda es desear que todos estén sanos y salvos. Pero bueno, a lo que vamos con esta presentación, les comentaba que yo soy parte del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos. Así se llama FIDER. Es un fideicomiso que administra el Banco de México. Es un fideicomiso que pertenece a Conacyt, pero que también es administrado por Banco de México. Y que desde hace más de 45 años se ha dedicado a la tarea de otorgar créditos a estudiantes para el uso de recursos en posgrados, ya sea especialidades, maestrías o doctorados. Y no sé si ustedes ya habían escuchado de FIDER. Si no han escuchado, esta es una muy buena oportunidad para darles a conocer de lo que se trata. Y también, si ya escucharon, es para que saquen todas sus dudas. Al final, vamos a tener una sesión de preguntas en donde yo voy a poder aclarar todas las dudas que tengan. Espero que nos alcance el tiempo. Pero bueno, esto es FIDER. Esto es FIDER. Es un fideicomiso. Somos parte del Banco de México. Y si me apoyas, Kenia, con la siguiente, por favor. El Banco de México, como les comentaba, desde hace más de 45 años se ha dedicado a través de este fideicomiso a otorgar un financiamiento especialmente para estudiantes que van a estudiar algún programa de posgrado, ya sea en México o en el extranjero. El crédito que nosotros otorgamos está destinado para estudiantes mexicanos o naturalizados mexicanos que vayan a estudiar, ya sea una especialidad, una especialidad médica, una maestría o un doctorado en cualquier universidad de México o del mundo. El financiamiento que nosotros otorgamos es de 200 mil pesos por año de estudio para programas que se van a llevar a cabo en el extranjero. 150 mil pesos por año de estudio para programas que se pueden llevar a cabo en México. Significa que si el programa de posgrado, por ejemplo, dura dos años en el extranjero, te podemos dar hasta 400 mil pesos por todo el programa. Si el programa en México dura dos años, bueno, te podemos dar hasta 300 mil pesos por todo el programa de dos años. Muy bien, aquí podrán ver ustedes las características del financiamiento y quiero explicarles a grandes rasgos cómo funciona. Cuando ustedes participan para obtener un financiamiento de parte de FIDER, ustedes reciben el recurso en su propia cuenta bancaria. Este recurso ustedes deciden si usarlo para colegiatura, para sostenimiento o para seguro médico. Es decisión suya y este recurso lo reciben en el periodo de estudios. Mientras dura su programa, en ese periodo de estudios, ustedes no pagan nada ni se generan intereses. Después del programa, ustedes tienen un año de gracia en donde no están obligados a pagar nada, pero en ese año de gracia ya se generan intereses. En ese año de gracia, ustedes también pueden hacer pagos anticipados o incluso pagar la totalidad de crédito y no hay ninguna penalización. Después del año de gracia, para los que decidan tomarlo, tienen una etapa de 10 años, que es la etapa de pagos. Durante esos 10 años, ustedes van a estar realizando pagos trimestrales. Es decir, se extiende hasta 40 pagos trimestrales. Significa que cada tres meses ustedes van a estar realizando lo que corresponde al pago del financiamiento. Ya también podemos financiar programas que ya iniciaron. Es decir, que si ustedes ya iniciaron su programa y ya llevan dos meses o incluso un semestre en su programa de posgrado, pueden también solicitar el financiamiento, siempre y cuando no les falte menos de seis meses para terminar dicho posgrado. El procedimiento, la solicitud pueden hacerlo en cualquier estado de la república en la que se encuentren o incluso si se encuentran en el extranjero, también pueden realizar la solicitud y este crédito es en pesos mexicanos con una tasa de interés preferencial. El crédito en pesos mexicanos lo que ayuda es que en caso de que te vayas al extranjero y haya, no sé, una depreciación de la moneda, tu crédito no se va a disparar por el aumento del dólar. No, 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 no hay problema con eso porque es un crédito que se firma en pesos mexicanos. Siguiente presentación, por favor. Les comentaba, hay algo que se llama tasa de interés preferencial y esta tasa de interés que nosotros cobramos es preferencial para estudiantes porque en realidad es muy baja. Les platico que nuestra tasa de interés se encuentra indexada a otra tasa que se llama costo porcentual promedio, abreviado le llamamos CPP. Este CPP es una tasa de interés que Banco de México publica mes con mes y esa tasa de interés es variable. Por lo tanto, nuestra tasa de interés al estar indexada al CPP también es variable. Pero nosotros les cobramos el 75% del CPP. Por ejemplo, y esto es un ejemplo. Para el mes de mayo, el CPP que publicó Banco de México se ubicó en 4.92%. El 75% del CPP viene siendo 3.69%. Significa que esa va a ser la tasa de interés que FIDER te va a cobrar de forma anual, es decir, 3.69% anual. Ojo, es una tasa de interés variable y esta tasa de interés también se recalcula. Pero estamos hablando de una tasa de interés que en su histórico no ha subido del 5%. Ustedes pueden entrar a la página de Banco de México y consultar el historial del CPP y al sacarle el 75% van a notar que no sube del 5% anual. No hay costos administrativos al momento de solicitar el financiamiento de FIDER. Nosotros no les cobramos nada por el hecho de estar ustedes solicitando este préstamo. También pueden hacerlo con toda libertad. Pueden ustedes solicitarlo por internet y llenar su expediente. Y bueno, el proceso les platico a continuación. Hay otro beneficio en la tasa de interés. Y es que si tú realizas pagos puntuales en cada trimestre y también hay otras condiciones como entregar tu título del posgrado a tiempo, tú puedes acceder a la reducción de la tasa de interés que si están interesados en este programa pueden ir consultando toda la información en nuestro sitio web. También si tú te dedicas a la investigación o a la docencia de tiempo completo en México, puedes optar por la cancelación de la tasa de interés. Toda esta información está en nuestra página. Aquí hay algo muy importante y es que FIDER no te obliga a regresar a México en caso de que tú decidas quedarte a trabajar en el extranjero. Desde el extranjero tú puedes estar pagando tu financiamiento en caso de que tengas algún trabajo allá o logres alguna estancia o estés por algún momento trabajando allá ganando experiencia. Nosotros no te obligamos a regresar a nuestro país. Siguiente diapositiva, por favor. Los programas que son financiables para FIDER son prácticamente todas las áreas y me refiero con todas las áreas a todos los programas y posgrados relacionados con ciencias sociales y administrativas, ingeniería y tecnología, ciencias de la salud, educación y humanidades, ciencias agropecuarias. Ustedes pueden encontrar en la lista todas las áreas y subáreas que nosotros estamos financiando. Muy seguramente si ustedes ya tienen idea del posgrado que van a cursar, pueden encontrar dentro de estas subáreas lo que el área a la que pertenece su programa. Como les decía, ya sea especialidad, especialidad médica, maestría o doctorado. Ojo, no se otorga financiamiento para diplomados, ni para acreditaciones, ni para certificaciones, únicamente para posgrados. Tampoco se autorizan financiamientos para programas que se impartan mediante un sistema virtual. Y algo muy importante, la duración de los estudios que nosotros financiamos debe ser de mínimo nueve meses y un máximo de 36 meses. Esto es lo que debe de durar el posgrado para que puedan ustedes obtener el financiamiento de FIDER. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a poder encontrar, vamos a hablar acerca de los requisitos. ¿Qué ustedes requieren para poder obtener el financiamiento de FIDER? En primer lugar, y como les comenté al principio, esto es un crédito para estudiantes mexicanos o que se han, que hayan tenido la naturalización. Este es el primer requisito. El segundo requisito es que ya tengan la constancia de titulación, es decir, que ya estén titulados de licenciatura. O incluso pueden presentarnos la titulación de alguna especialidad o de alguna maestría que ya hayan hecho para que nosotros lo consideremos. Y algo muy importante, tener la carta de aceptación incondicional de la universidad en donde ustedes van a hacer su programa de posgrado. Esto es importantísimo porque la carta de aceptación debe ser incondicional. Es decir, no debe haber ninguna condición para la admisión al programa. Las únicas condiciones que aceptamos es que estén condicionados a pago, porque obviamente para eso están solicitando el financiamiento, o que estén condicionados a entregar documentos en original. Pero condiciones como cursar un propiedéutico, como cursar algún curso de idiomas o algo por el estilo, no se aceptan. Por eso, por ese motivo, ya debe ser una carta de aceptación incondicional. Otro requisito, tener un promedio mínimo de 8 en el grado previo. Esto es importante porque la evaluación que nosotros realizamos es una carrera de puntos. Mientras mejor promedio académico se tenga, les asignamos más puntos y hay más posibilidad de que puedan obtener el financiamiento. También, este requisito de la edad máxima, este financiamiento entra para estudiantes que no rebasen los 40 años de edad. Si tú tienes 39 o incluso si tú tienes 40, puedes participar, puedes aplicar este financiamiento. También, debes de tener un buen historial crediticio. Esto es importantísimo, ya que la segunda causa de rechazo es el hecho de que no tienen un buen historial crediticio y tienen atrasos en sus reportes de buro de crédito. Por lo tanto, nosotros revisamos el reporte de buro de crédito y confirmamos que no haya ningún atraso en este reporte y es importante. También, nosotros les pedimos que acrediten un segundo idioma a través de algún certificado. Este segundo idioma es importante no solo para programas en inglés, sino también para programas en español. Ustedes tienen que acreditar el segundo idioma. Si me apoyas con la siguiente diapositiva, por favor. Esta acreditación de segundo idioma, la mayoría de los programas son en inglés, pero si el programa es en alemán, es en francés o es en italiano, también se acepta la acreditación de esos idiomas. Los puntajes los van a encontrar en nuestra página. Así también van a encontrar los puntajes que nosotros les estamos pidiendo para los programas en inglés. De hecho, se nos han acercado muchos interesados en el financiamiento y nos han preguntado qué hacer porque en estos momentos hay instituciones que realizan la prueba que se encuentran cerradas. Bueno, nosotros consideramos la situación y es por eso que para la tercera convocatoria que actualmente se encuentra abierta, nosotros aceptamos el TOEFL IBT Special Home Edition. Este TOEFL IBT es un examen 100% en línea. 100% en línea, no requieren asistir a ninguna institución. Pueden hacerlo desde casa. Y bueno, se espera también que ustedes obtengan un puntaje alto. Porque en la medida que ustedes tengan un puntaje más alto en su examen de inglés, nosotros igualmente les asignamos más puntos y entonces hay más probabilidad de que ustedes obtengan el financiamiento de Banco de México. Aquí pueden encontrar en esta lámina los puntajes que aceptamos. Nosotros aceptamos los certificados de IELTS, de Cambridge, el TOEFL institucional, TOEFL por computadora, TOEFL IBT y el que les comentaba, el TOEFL IBT Special Home Edition. Ahora, estos certificados deben de tener una vigencia. No deben de ser mayor a dos años atrás a partir de la publicación de la convocatoria. Y todo esto lo van a encontrar en las bases. A excepción del Cambridge. El Cambridge no tiene vigencia. Por lo tanto, el Cambridge puede ser de varios años atrás y no hay ningún detalle. Así también, para aquellos que estudiaron algún posgrado previo o alguna licenciatura previa en el extranjero, tampoco también se omite este requisito porque el título de haber estudiado en el extranjero también les permite acreditar que ya tienen el segundo idioma. Si me apoyas con la siguiente diapositiva. Algo importante, y si lograron notar en las diapositivas de los requisitos de la persona solicitante, un requisito es tener el respaldo de un aval. Este aval debe ser una persona que tenga la capacidad crediticia para poder hacer frente a la etapa de pagos en caso de que el estudiante no pueda hacer frente en la etapa de pagos. Recuerden que esto es un crédito y somos un banco. Y este crédito se ha mantenido por más de 45 años gracias a los pagos puntuales de los estudiantes. El hecho de que hoy tengamos los recursos suficientes para seguir otorgando créditos es porque estudiantes de años anteriores, acreditados de años anteriores, han sido puntuales con sus pagos, han estado pagando correctamente y nos ha permitido seguir dando más créditos. Pero también nosotros pedimos el respaldo de un aval para el caso en el que el estudiante no pueda hacer frente a la etapa de pagos. El requisito principal para el aval es que sea de nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o por naturalización. Que resida en la República Mexicana, puede tener su domicilio en cualquier estado de la República Mexicana. Que tenga edad entre 24 y 65 años, no debe rebasar los 65 años de edad. Es decir, puede tener 65 o 64, pero no 66 años o más. Este aval debe comprobar ingresos. ¿Y cómo lo hacemos? Eso se comprueba a través de recibos de nómina, recibos de pensión o declaración fiscal. Para nosotros es importante que quien vaya a hacer aval sea una persona que esté al corriente con el pago de sus impuestos. También es que aval debe de tener una propiedad inmueble a su nombre. Esta propiedad, ojo, no queda grabada, no queda hipotecada. Únicamente queda en garantía de que el aval pueda hacer frente a la etapa de pagos en caso de que el estudiante no pueda. Y también debe tener un buen historial crediticio. Yo quiero hacer énfasis en esto porque el historial crediticio es muy importante. En caso de que hayan atrasos, taches en el reporte de buro de crédito, puedes colocarlos en mucha desventaja en comparación a otros acreditados y por ende pueden no obtener el financiamiento. Si me apoyas con la siguiente diapositiva. Les comentaba que nosotros evaluamos mediante una carrera de puntos y estos puntos se le asignan así. Más puntos al que tenga mejor promedio, más puntos al que tenga un mejor puntaje en su certificación de segundo idioma, más puntos a los que tengan un buen historial crediticio. Nosotros evaluamos de esa manera y bueno, son tips que les estoy compartiendo para que ustedes puedan acceder al financiamiento. Así también, algo importante que nosotros tenemos convenios de colaboración con universidades mexicanas y extranjeras que les ofrecen becas o descuentos solo por el hecho de ser acreditados por FIDER y Banco de México. Es decir, si ustedes reciben el financiamiento de Banco de México, adicionalmente pueden recibir una beca o un descuento por el total de la colegiatura por parte de una universidad que tiene convenio con nosotros. ¿Cómo ustedes pueden enterarse de todas las universidades que tienen convenio? Son más de 100 universidades. Tienen que entrar a nuestro sitio web. Ahí pueden encontrar la liga www.fider.org.mx Acceden a la sección de información general y entran al enlace de convenios. Ahí van a encontrar un mapa, el cual tienen que tener habilitado Flash Player para poder entrar al mapa. Y van a ver el mapa y van a seleccionar el país que a ustedes les interesa. Cuando seleccionen el país, ustedes van a encontrar una lista de todas las universidades de ese país que tienen convenio de colaboración con nosotros. Hay universidades que les ofrecen descuentos del 10% en la colegiatura, otras que pueden ofrecer hasta el 60% de colegiatura. Hay diferentes tipos de convenio. Ustedes pueden consultarlo. Tenemos convenio con muchas universidades en Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Irlanda, en Francia, en Italia y en México. En México hay muchas universidades que ofrecen ese tipo de descuentos para los estudiantes que quieran realizar este programa. Adicionalmente, recuerdan la carrera de puntos que les mencioné, nosotros les asignamos más puntos a aquellos solicitantes que van a una universidad con un convenio de colaboración con Banco de México. Eso no significa que los que no tengan convenio no van a recibir el crédito. No, también pueden hacerlo. Pero les asignamos más puntos y, bueno, da una mayor posibilidad de obtención del crédito. Y si no hay convenio de colaboración, no importa. Igualmente pueden solicitar el financiamiento. Si me apoyas con la siguiente diapositiva, por favor. Igualmente pueden solicitar el financiamiento. Y cómo es el proceso, les platico. Primero, tienen que tener la carta de aceptación incondicional de la universidad. Esta carta de aceptación ustedes la reciben y tienen que confirmar si ya hay alguna convocatoria abierta por parte de FIDER. En estos momentos tenemos abierta la tercera convocatoria de 2019, de 2020, perdón. La acabamos de publicar el primero de junio y vamos a recibir expedientes del 29 de junio al 10 de julio. Primero, ustedes tienen su carta de aceptación, revisan que haya convocatoria vigente y tienen que registrarse en nuestro sitio web. Llenar una solicitud en línea, descargar el checklist y armar el expediente. Ustedes van a encontrar en nuestro sitio web las bases de la convocatoria. Ahí van a encontrar el checklist. Ahí van a encontrar todo el proceso de aplicación, los requisitos y todos los detalles generales para que ustedes puedan aplicar al financiamiento. Después de que arman el expediente, tienen que entregarlo en nuestras oficinas o enviarlo por paquetería a las oficinas de FIDER. Ahí van a encontrar la dirección y todos los datos para enviar la documentación y va a iniciar su proceso de evaluación. Nosotros vamos a evaluar todo lo que ya les comenté y se va a determinar la aprobación o no aprobación del financiamiento. Después publicamos los resultados y siguiente diapositiva, por favor. Y una vez que nosotros publicamos el resultado, oficialmente ya son acreditados por parte de Banco de México y de FIDER. Cuando ustedes reciben los resultados, les comento, el expediente queda con FIDER en caso de que sean acreditados. Queda con FIDER resguardado. En caso de que no nos resulte aprobado el financiamiento, les devolvemos el expediente y ustedes pueden volver a participar. En FIDER no hay lista negra. Pueden volver a participar para obtener el financiamiento. Una vez que son acreditados, la persona acreditada junto con sus avales o con su aval firma un contrato. Este contrato lo firma y una vez que está firmado, la persona acreditada tiene que dar de alta una cuenta bancaria a su nombre en el lugar en donde va a realizar sus estudios. Y nosotros les vamos a estar depositando el recurso aproximadamente tres semanas después de iniciar su programa. Y así puede ser de forma trimestral, en dos exhibiciones o en una exhibición. Eso depende del caso. Cada caso es particular. Y la única responsabilidad que durante la etapa de estudios queda para el estudiante es entregar un reporte de avance académico de forma trimestral. Es decir, cada tres meses nos va a estar reportando avance académico. Si me apoya con la siguiente diapositiva. Cada tres meses debe reportar su avance académico. Es importante para que nosotros sepamos que efectivamente está inscrito en el programa, porque en caso de que no esté inscrito o que haya abandonado el programa o que haya dejado de reportar el avance académico, se puede proceder a un cobro inmediato en una sola exhibición y no queremos eso. Ok. Aquí un ejemplo de lo que van a encontrar en nuestros sitios web. Cuando abran el sitio web y le piquen en el enlace para la convocatoria, van a encontrar esto. Ahí van a ver el tercer botón verde que dice descarga las bases de la convocatoria y listado de documentos a entregar. Ahí van a encontrar ustedes todas las bases, toda la información. Pueden notar que hay fechas para entrega del expediente. Y es así. En caso de que tu apellido, este paterno, la inicial de apellido paterno esté entre la A y la E, te toca entregar el expediente el 29 o el 30 de junio. Y así para las demás, para los demás apellidos y las demás fechas. Les recuerdo que tenemos este 29 al 10 de julio para entregar los expedientes. En caso de que no logren participar en esta convocatoria porque les falta realizar un trámite, porque todavía no tienen la carta de aceptación incondicional. Bueno, abriremos más convocatorias en el año y en el siguiente año. Si me apoyas con la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, en estas bases, ustedes van a encontrar toda la información. Cómo es el proceso de aplicación, los pormenores, los detalles, las características del aval, las características de la persona solicitante y todo lo que ustedes necesiten saber para poder aplicar el financiamiento. Ahí también van a encontrar una lista de documentos a entregar. Es un checklist. Ustedes pueden revisarlo. Honestamente, son muchos documentos. Son muchos documentos los que les pedimos. Viene terminando un expediente muy grande. Y ahí les pedimos que sean muy cuidadosos al momento de leer las bases. Muy cuidadosos al momento de ir armando su expediente. Ya que un buen expediente garantiza una mayor posibilidad de obtener el financiamiento. Un expediente completo que tenga todos los documentos que se están solicitando. Garantiza que se pueda tener una buena revisión, una buena evaluación. Y les platico. Les pedimos documentos personales, actas de nacimiento, de matrimonio, la CUR, comprobantes de domicilio, reportes de buro de crédito. Así también como su título de licenciatura o grado previo, el promedio académico y el certificado de segundo idioma. Les pedimos toda esa información. Ahí pueden ver los documentos que les pedimos. Y la siguiente diapositiva también, por favor. Van a ver también el resto de documentos. No solo es este cuadrito. Es también la siguiente diapositiva. En donde van a ver más documentos que nosotros les solicitamos. A modo de ayuda también les compartimos el enlace en donde ustedes pueden solicitar los documentos que pueden solicitarse en línea. Les compartimos las vigencias también. Por ejemplo, para el reporte de buro de crédito. Les pedimos que la vigencia sea de junio de 2020 en adelante. Así, ustedes tienen que ir revisando las vigencias de los documentos para que puedan saber exactamente qué documentos deben de llenar. ¿Recuerdan que les dije que la segunda causa de rechazo era el tema del reporte de buro de crédito? Bueno, la primer causa de rechazo es el hecho de que no arman un buen expediente. Dejan todo al final y pues les faltan tramitar algunos documentos. Y como faltan documentos, bueno, no se les puede aprobar el financiamiento. Por eso es muy importante que revisen este listado para que ustedes puedan consultar qué les hace falta, qué requieren para que puedan tramitar el financiamiento. Si me apoyas con la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, esto es el crédito de FIDER. Esto es el crédito que ofrece Banco de México. No es una beca, es un crédito. Pero si van ustedes a una universidad con convenio, pueden acceder a una beca con la universidad. Esto es el financiamiento que nosotros ofrecemos. La tasa de interés es una tasa de interés preferencial. En el ejemplo que les mencioné, es que si al día de hoy se les toca pagar, la tasa de interés va a ser de 3.69% anual. Esto es el financiamiento del Banco de México. Es fácil de obtener si cumplen todos los requisitos y si arman un buen expediente. En caso de que no lo armen, bueno, y no se les autorice, pueden volver a participar. Nosotros les damos retroalimentación de la causa de rechazo y pueden volver a participar sin ningún problema. Les pido un favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook como arroba FIDER MX. Nosotros les contestamos ahí, si tienen alguna duda, pueden mandarnos inbox. Les respondemos y les atendemos todas las inquietudes que ustedes tengan para que puedan ustedes obtener este tipo de financiamiento. Por mi parte es todo. Kenia, no sé si las preguntas me las vas a ir leyendo o lo van a ir haciendo uno por uno para que ya puedan empezar a hacer preguntas. Sí, voy a dejar de compartir la pantalla para poder así ver, visualizar todas las preguntas que tengan aquí. Pueden escribirlas aquí en el chat y yo las voy leyendo. Tenemos otras preguntas ya directamente de Facebook. Vero de la Rosa, ella pregunta, en Canadá el semestre escolar dura cuatro meses. Mi carta de aceptación dice dos meses, dos semestres, pero en sí serían ocho meses. ¿Puedo aplicar? No, lamentablemente no se puede aplicar porque los programas que nosotros financiamos deben tener una duración mayor a nueve meses. Ok, muchas gracias. Julio César nos comenta, por el contexto actual de la pandemia me quedé en el trámite de mi título. Sin embargo, ya estoy aceptado en el programa de maestría en la Universidad de Changái. Por el momento solo tengo la carta preadmisión sin ninguna condición. Mis preguntas son, ¿puedo hacer la solicitud del préstamo con una carta formal por parte de mi universidad en la cual estipula que me encuentro en proceso de titulación? Es correcto, sí se puede, siempre y cuando la carta especifique que el título ya está en trámite. La carta debe decir que el título ya está en trámite en la universidad. ¿Puedo aplicar con la carta de preadmisión? Si se refiere a la carta de aceptación de la universidad, debe ser una carta emitida por la universidad de destino, indicando que ya fue aceptado el programa. Si se refiere a la carta de título, debe de ser una carta indicando que el título ya está en trámite. Ok. En esa misma carta se menciona que a partir del 20 de junio llega mi documentación con la carta de aceptación formal. Cabe mencionar que ya me encuentro aceptado en la maestría. Si para el 20 de junio llega, no tenemos problema porque les recuerdo que el 29 de junio inicia la recepción de nuestros expedientes. Ok. Vamos a detenernos un poquito con Facebook para continuar con, para darles también oportunidad a los que están aquí presentes en WebEx. Daniel Mendoza, ¿qué pasa si por la pandemia no puedo tramitar algún documento? Bueno, los documentos, por ejemplo, el certificado de segundo idioma, está la opción de hacerlo en línea. Todos los demás documentos se tramitan en línea, también como el reporte del buro de crédito, la CUR o incluso el acta de nacimiento. Aceptamos el acta de nacimiento que se tramita en línea, que viene con código QR. Algunos certificados de libertad de gravamen, por ejemplo, se tramitan en línea, otros no. Pero para el tiempo del 10 de julio puede ser el último día para entregar documentos. Esperamos que en ese tiempo esté bien. En caso de que no logren reunir todos los documentos, pueden mandarnos un correo para nosotros revisar la situación en particular y poder darles una opción. Gracias. Genaro Martínez pregunta, ¿el aval tiene que ser forzosamente un familiar o podría ser un amigo? No, sí, puede ser un amigo, un vecino, un familiar, quien sea, cualquier persona, siempre y cuando cumpla con los requisitos. Steph Saucedo pregunta, ¿cómo funcionan los intereses que se generan durante el periodo de gracia? En el periodo de gracia funciona de la siguiente manera. El periodo de gracia es de un año y ya ven que el interés se calcula cada mes, es decir, cada mes va variando. Pues se saca un promedio de todos los meses del año y ese es el promedio anual que se les va a cobrar en la tasa, en el periodo de gracia. Santi Córdoba dice, hola, buenas tardes, una pregunta. ¿La renta de una propiedad cuenta como comprobante de ingresos para cubrir el requisito del aval? Sí, siempre y cuando se reporte ante Hacienda. Recuerden que la declaración fiscal es una opción para comprobar ingresos y en la declaración fiscal pueden declarar los ingresos por arrendamiento. Si se declara por arrendamiento, significa que está en orden en sus impuestos y puede comprobar sus ingresos a través de arrendamiento. Guillermo Morlet pregunta, ¿mi aval vive en otro estado? En la presentación se menciona la firma de este en caso de que sea aprobado. ¿Hay tiempo límite para firmarlo? Sí hay un tiempo límite, pero el tiempo límite se ajusta para todas estas opciones. En ese caso le damos al acreditado el expediente, lo pueden mandar por paquetería y el aval puede firmar en su estado. Daniel Mendoza, en específico, ¿qué pasa si no puedo tramitar la carta de liberación de gravamen y predial del aval? Ahorita estamos en un tema particular. De hecho, el registro público de la propiedad permite en la Ciudad de México, por ejemplo, permite tramitarlo en línea e ir a recogerlo el 10 de agosto. Para eso les comentaba, pueden escribirnos un correo para platicarnos sus casos y nosotros poder darles la oportunidad de que puedan entregarlo con algún periodo extemporáneo. Jive Villarello o Jive Villarello, no sé cómo se pronuncia, ¿una maestría en economía puede participar para el financiamiento? Sí, puede participar. De hecho, las maestrías en el área financiero y administrativo son las que más solicitan el crédito de FIDER. Genaro Martínez pregunta, si tengo una beca por parte de la universidad con la que ustedes tienen convenio, ¿se pueden juntar ambos apoyos? No se puede juntar. Yo les digo a muchos, no es rebaja sobre rebaja. Los descuentos no son acumulables. La universidad más bien te dice, oye, tenemos, te podemos dar la beca que de por sí te damos o la de convenio. ¿Cuál prefieres? Obviamente tú vas a escoger la que te dé más beneficio. Vero de la Rosa, mi carta de aceptación viene condicional. ¿En qué momento durante el curso del programa puedo solicitar el financiamiento? En cuanto la carta ya no esté condicionada. Recuerda que si está condicionada a algún curso, es decir, que tienes que cursar y aprobar cierto curso para ser aceptado incondicionalmente, en ese caso no se acepta. Pero si está condicionada a algún pago o condicionada a entregar documentación original, sí se acepta. Natalia Lozano, si quiero aplicar para una universidad que tiene un convenio con FIDER, ¿de entrada ya tengo el descuento por el convenio o hay un límite de plazas? Eso depende de cada caso. Por eso les comentaba que entren a nuestra página. Hay universidades que ofrecen la beca o el descuento a todos los aplicantes que solicitan. Pero hay universidades que solo les ofrecen ese descuento a 5 o a 6 o a 10, por ejemplo. Tendrían que revisar la universidad de su interés. Y también pregunta qué criterios siguen. Eso les comento. También depende de cada universidad. Hay universidades que únicamente dicen a los que obtuvieron el crédito de FIDER, a ellos les damos. Otras universidades dicen a los que obtuvieron el crédito y tienen un promedio arriba de 9. Cada universidad tiene su condición. Todo eso está en la página. Michelle pregunta, mi certificado de segundo idioma está en mi certificado profesional de estudios y viene el puntaje de TOEFL. Ese mismo me lo aceptó la universidad. ¿Puedo usarlo con ustedes o debo presentar uno nuevo? Gracias. Si se trata de un TOEFL institucional, sí se acepta también. Julio César, ¿podrían explicar de favor la sección de financiamiento a la hora de llenar los formularios en la página de FIDER? Me resulta un poco confusa. Bueno, en la página ustedes van a tener que generar un usuario con una contraseña. Ahí van a dar clic en el botón que dice solicitar financiamiento y llenar solicitud. Ustedes van a llenar su solicitud con todos sus datos, con todo su nombre completo, curso, cédula, toda la información de ustedes y su aval. Eso es muy intuitivo, así que yo les quiero entregar a la página e ir uno a uno revisándolo. Ok. Aline Gayu dice, hola, uno de los requisitos es entregar documentos con los PES y otro con el programa oficial. Fui aceptada en la Universidad de Glasgow, pero ellos no envían el programa oficial y tampoco está en un solo documento PDF oficial descargable en la página. En cuanto al documento donde se indique los PES, este dato no viene impreso en la carta de aceptación. Llevo aproximadamente un mes intentando tener respuesta de esto de la universidad, pero no he tenido éxito. ¿Podría imprimir toda la información expuesta en la página web de Glasgow y referente al programa considerando esto como oficial? Sí, sí se puede. Puedes incluso tener un pantallazo de la página oficial de Glasgow, imprimirla y anexarlo. Lo que nosotros, lo que nosotros nos interesa saber es conocer las materias, al menos del tronco común del posgrado. Nos interesa saber las fechas exactas de inicio y de término del programa, el costo del programa y claro, tu carta de aceptación. Jorge dice, hola, tengo carta de aceptación para la maestría, sin embargo, el British Council no me puede entregar el certificado de segundo idioma porque está cerrado. ¿Están argumentando que solo una institución puede recibir el certificado ya que no me lo pueden entregar a mí por correo electrónico? ¿Ustedes pueden darme algún contacto para recibir el certificado de segundo idioma o cuál sería el procedimiento? En ese caso, bueno, se trata de cada institución y cada institución tiene su forma de organización y de contingencia, pero por eso les damos la opción de hacer el TOEFL Special Home Edition, que es 100% en internet y que les dan los resultados en breve y en línea. Gracias. Steph Saucedo, el convenio que tiene con IPADE para la maestría de tiempo completo para alumnos con promedio de arriba de 9, ¿otorgan el 15% de beca más la inscripción o solo es el 15%? Solo es el 15%, pero IPADE tiene ciertas consideraciones y eso depende de la evaluación particular que IPADE hace y en algunos casos también les apoya con la inscripción, pero eso es evaluación particular de la universidad. Víctor Hugo pregunta, ¿en promedio cuántos apoyos otorgan por convocatoria? Por convocatoria, eso depende de cada convocatoria. La última convocatoria del año es la más pequeña, por ejemplo, pero en comparación a la tercera o cuarta convocatoria, que son las más grandes, en donde ya todos tienen carta de aceptación, pero en promedio se otorga a un 70% de los aplicantes. Aproximadamente el 70% de los que solicitan obtienen el financiamiento. Gracias. Genaro Martínez, si mi aval cuenta con todos los requisitos excepto la propiedad, ¿qué se puede hacer? Buscar otro aval. Es importante que el aval cumpla todos los requisitos y el estudiante también debe cumplir todos los requisitos. En caso de que falte un requisito del aval, te sugiero buscar otro aval o buscar la manera de que se cumpla. Yaneth Guerrero, si recibo un apoyo por parte de la universidad con la que ustedes no tienen convenio, ¿en este caso sí se podrían juntar ambos apoyos? Si es una universidad que tiene convenio con nosotros, no se pueden juntar los apoyos. Si no tiene convenio con nosotros, pues no hay problema, el financiamiento lo reciben y aparte el de la universidad. Atsiri Galván, ¿se puede postular para el financiamiento si es para un doctorado semipresencial? En el caso de los programas semipresenciales, el semipresencial debe referirse a que van no toda la semana a clases. Pero si por semipresencial se refieren a cierta temporada en línea y cierta temporada presencial, no se aplica. Únicamente se aplicaría para el periodo presencial. Pero si es semipresencial, de que van, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes a clases, sí aplica. Michelle, si la universidad ya me dio beca, ¿ya no puedo solicitar el apoyo con ustedes? Perdón, no escuché la pregunta. Si la universidad ya me dio beca, ¿ya no puedo solicitar el apoyo con ustedes? No, sí, sí puede, sí puede, sí, y mucho mejor, porque tendrías la beca de la universidad y el financiamiento de FIDER. Recuerden que FIDER pueden solicitarlo para el pago de su colegiatura o para su sostenimiento o para el pago de su seguro médico. Perfecto. Moisés Casillas, ¿qué tal con respecto a un programa de doctorado en ciencia de materiales en Canadá? ¿La duración es de tres años? ¿Puede aplicar? Sí, sí puede aplicar. La duración máxima es de 36 meses y pueden aplicar a este programa también. Y con respecto al aval, ¿podría sustituirse por tener yo en mi cuenta cierta cantidad de dinero? No, porque precisamente el aval se solicita para que haga frente en caso de que el estudiante no pueda hacer frente a la etapa de pagos. O por ejemplo, si el estudiante desaparece y ya no sabemos nada de él, bueno, tenemos al aval que pueda hacer frente a la etapa de pagos. No puede ser aval el mismo acreditado, es decir, el mismo solicitante ni su cónyuge. Tiene que ser otra persona. Santi, Córdoba, ¿en la comprobación de ingresos hay un monto mínimo? No hay un monto mínimo. Cualquier persona que sea aval puede ser aval, pero sí se evalúa la capacidad crediticia. Es decir, que si los ingresos son muy mínimos, muy mínimos, es probable que no se autorice una gran cantidad de financiamiento. Prácticamente lo que nosotros les autorizamos es lo que ustedes solicitan. Claro, topado a los 200 mil pesos por año para programas en el extranjero o 150 mil pesos por año para programas en México. Si ya empecé la maestría y estoy en Canadá, ¿puedo participar? Sí, también puedes participar. Desde Canadá puedes hacer tu proceso de solicitud. Eso es en línea. Y alguien en México te tendría que apoyar para armar tu expediente y enviarlo a nuestras oficinas o llevarlo a nuestras oficinas. Claro que si ya iniciaste la maestría y te faltan menos de seis meses para terminar, no puedes solicitar el financiamiento. Deben de hacerte falta más de seis meses para terminar el programa. Y el crédito no es de forma retroactiva. Es decir, no te financiamos el periodo que ya pasó, sino el periodo que hace falta por terminar. Como te comentaba, puede ser para colegiatura, sostenimiento o seguro médico. Guillermo pregunta, ¿de qué depende el monto que asignen a los seleccionados? Eso depende de lo que soliciten. Si tú llegas y solicitas 400 mil pesos, que es el monto máximo que te podemos otorgar, cumples con todos los requisitos, cumples con el puntaje, te autorizamos el financiamiento. Pero, por ejemplo, con lo que te comentaba hace rato, si el aval tiene un ingreso muy mínimo, muy mínimo, puede que no tenga la capacidad crediticia para poder otorgarte los 400 mil pesos. O, por ejemplo, la propiedad inmueble debe tener un valor catastral igual o mayor al monto solicitado. Es decir, que si la propiedad inmueble tiene un valor catastral de 400 mil, 5 pesos, sí les podemos otorgar los 400 mil. Pero si tiene un valor de 399 mil pesos, bueno, eso va a ser lo máximo que podemos otorgarles. Por eso, la autorización va en función de eso. Pero prácticamente es lo que tú solicitas cumpliendo con todos los requisitos. Genaro pregunta, ¿los resultados de esta convocatoria los dan en septiembre? Pero mi maestría empieza en ese mes y tengo que tramitar la visa dos meses antes. Además, tengo que hacer una comprobación de fondos en una cuenta. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Los resultados de esta tercera convocatoria los publicamos el 28 de agosto. Antes de darte los resultados, nosotros no te podemos entregar ninguna constancia, ninguna carta. Solo después de la publicación de los resultados, si resultas acreditado, te vamos a dar una carta de autorización de crédito que puedes usar en la embajada. En caso de que no logres hacer su trámite, bueno, eso es un tema que no le compete a FIDER. Nosotros autorizamos el financiamiento y puedes utilizar el nombre de FIDER para tu presupuesto una vez que se te haya entregado dicha carta. Antes no podríamos hacer nada. Tengo aquí otra pregunta. ¿La beca es solo para mexicanos de nacimiento o puede ser también para naturalizados o nacionalizados? Sí, también para naturalizados, nacionalizados. Tendrían que entregar su acta de nacimiento y la carta de naturalización. Si mi aval ya terminó de pagar la hipoteca, pero no ha liberado las escrituras, ¿se puede acceder a FIDER? Eso es muy importante. Y miren, nosotros siempre les decimos no dejen sus trámites. Al último, siempre manténganse al corriente con sus trámites. Este es un tema que lamentablemente causa mucho rechazo por parte del financiamiento. Es importante que toda la liberación de la hipoteca ya esté en trámite en el registro público, ya esté registrado. Porque si no, va a aparecer una hipoteca en el certificado de libertad de gravamen y eso es causa de rechazo, ya que el inmueble en garantía no debe estar ni hipotecado ni grabado. Hablando de avales, Luis Antonio Sánchez pregunta si es posible que sean dos avales diferentes, uno para la propiedad y otro para los ingresos. No es posible. El aval debe ser una persona que cumpla con el requisito de la edad, que cumpla con la comprobación de ingresos y con la propiedad del inmueble. Pero, por ejemplo, si en el inmueble hay varios copropietarios, es decir, que dos personas o tres personas están registrados como propietarios del inmueble, todas esas personas deben ser registrados como aval y al menos uno debe de cumplir con la comprobación de ingresos y con la edad. Es importante esa parte. Hay algo más. En caso de que el propietario o la propietaria del inmueble esté casado por sociedad conyugal, bueno, su cónyuge también funge como aval y tiene que ser registrado como tal y tienen que entregar los documentos de esa persona. Y también, en caso de que uno no compre ingresos, el otro puede hacerlo. La misma persona, Luis Antonio, pregunta ¿puedo aplicar en esta convocatoria si mi diplomado comienza en enero 2021? Sí, siempre y cuando no inicie 11 meses después de la publicación de la convocatoria. O sea, cuando tienes la carta de aceptación y abre la convocatoria, tienes hasta 11 meses para iniciar tu programa. Pero dijiste diplomado y no se autorizan financiamientos para diplomados, únicamente para especialidades, maestrías o doctorados. Ojo ahí, hay países que a las especialidades les llaman diploma. Habría que confirmar si se trata de una especialidad o de un diplomado bajo el concepto que tenemos en México o si es una especialidad para nosotros. Ok. Steph pregunta, ¿cuáles son los convenios que no se pueden juntar? Nos referimos al caso en los que reciban un descuento por parte de convenio de colaboración y la misma universidad ya les haya ofrecido una beca. Si la universidad X ya les ofreció beca, ya no pueden acceder, más bien no pueden acumular el descuento o la beca por el convenio de colaboración con Banco de México. En la mayoría de los casos, las universidades les dan elegir qué beca prefieren tomar, aunque obviamente van a elegir la que les dé más beneficio. ¿El financiamiento sí se podría juntar? No entiendo muy bien, ¿juntar en qué sentido? O sea, tener financiamiento con ustedes y también tener financiamiento en la universidad. Sí, sí pueden, no hay problema. FIDER no está peleado aunque ustedes obtengan financiamiento de la misma universidad, de otras instituciones financieras o becas de otras instituciones, no hay ningún problema. Ustedes pueden obtener el financiamiento. Pero, por ejemplo, si ustedes obtienen beca Conacyt, con Conacyt nosotros no podemos duplicar recursos. ¿Esto qué significa? Que si Conacyt ya les dio el 100% para la colegiatura, nosotros ya no les podemos dar para colegiatura, pero sí les podemos dar para sostenimiento o para seguro médico. O, por ejemplo, Conacyt solo les dio 50% para sostenimiento, bueno, nosotros les podemos dar el otro 50% para sostenimiento y lo que falte de colegiatura. Pero no podemos duplicar recursos con ellos. Es el único caso. Fuera de eso, pueden solicitar financiamiento con cualquier otra institución y no hay ningún problema. Gracias. Elliot Quiroz, ¿qué monto comercial debe tener el inmueble para que sirva para hipoteca? Debe de tener un valor catastral o valor comercial igual o superior al monto de crédito que tú estás solicitando. Si tú estás solicitando 300 mil, la propiedad debe de valer 300 mil o más. Y otro tema, ahí dijeron hipotecada, no queda hipotecada ni grabada, únicamente queda en garantía con Viver de que pueden pagar a través de la vaga. Otra pregunta, mi carta de aceptación dice que fui aceptado en la generación 2022, pero no menciona que inicio en agosto del 2020 y comienza y comenta que debo completar el proceso de admisión. ¿Existe algún problema? La carta debe de tener textualmente el concepto de que es una carta incondicional. Todas las cartas de aceptación de todas las universidades tienen ese concepto, la aceptación incondicional. En caso de que ahí no vengan las fechas o los costos del programa, pueden obtenerlos a través del sitio web de la universidad. También se acepta que a través de ahí tengamos la información. ¿Habrá una cuarta convocatoria? Sí, sí habrá una cuarta convocatoria. No tenemos fechas definidas, pero sí va a haber. Entonces deben de estar al pendiente de la página de ustedes y de nosotros, porque también nosotros publicamos información. Exactamente, exactamente. Para un doctorado en economía de 5 o 6 años, ¿cuánto debe ser el costo del aval o su equivalente? ¿El aval puede ser de cualquier parte de México? Sí, el aval puede ser de cualquier parte de México. Todos los requisitos son los mismos para especialidades, mascaras o doctorados son los mismos, pero recuerden que nosotros financiamos programas de hasta máximo 36 meses. Si se rebasan los 36 meses la duración del programa, lo que va a ocurrir es que tu año de gracias se lo va a comer tu posgrado. En ese caso, nosotros les sugerimos que participen dentro de los últimos 3 años del doctorado, para doctorados que son así de extensos, que participen en los últimos 3 años y para que el año de gracia no se los coma. Y creo que esta sería la última pregunta, porque ya estamos un poquito con el tiempo ahí encima. Si difiero mi entrada para el próximo año escolar, ¿puedo participar en esta convocatoria? A ver, si la situación es que ya tienes una fecha de entrada, pero cuando te aprobamos el crédito decides diferir la fecha de entrada, no, no se puede. Tendrías que cancelar el financiamiento y volver a participar, si esa es la situación. De cualquier forma, pues no se podría, a menos que te hayamos aprobado y que después la universidad te diga, oye, ¿sabes qué? Por el tema de la pandemia vamos a diferir el inicio del programa, pero que la universidad te confirme eso, en ese caso sí se podría hacer. Carlos, ¿tendremos tiempo para una última pregunta? Claro, claro, adelante. Si mi programa no está en la lista de convenios, ¿puedo aplicar? Creo que ya la respondiste. Sí, sí, sí puede aplicar y si ya la respondí. ¿Verdad? Ok, bueno, pues entonces agradezco, déjame ver, creo que hay otra, permíteme. Uf, sí. Para una maestría en México de dos años, ¿te darían 300 mil de inicio o serían en dos pagos anuales de 150 mil? Es correcto, son 150 mil por año y lo máximo serían 300 mil. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos, en especial, muchísimas gracias a ti, Carlos, por esta presentación. Creo que todos estaban muy interesados en conocer más sobre los financiamientos que ofrece el Banco de México. Y bueno, pues ya él nos compartió, les comparto una vez más la página para que puedan ver ustedes en dónde pueden escribir, a dónde se pueden dirigir. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que tengan una linda tarde. Mil gracias, Carlos. Kenia, muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de exponer lo que es FIDER. Y recuerden, pueden acceder a nuestras redes sociales, pueden escribirnos correos si les respondemos. Y bueno, gracias y que todos se encuentren bien en donde sea que se encuentren. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho, por favor. Gracias. 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 Gracias.